Hola amigos, ahora nos encontramos aquí en el cerro, venimos caminando, son las 6.24 minutos y aún amanece aquí en Yo Soy Yo, venimos caminando desde donde se ve aquella luz y llevamos como media hora y vamos ahí arriba porque hoy venimos a cortar Zacate. Vino a ayudarle aquí a mis tíos porque desde hace mucho tiempo que no hago esa actividad. Aquí venimos, aquí por la vereda, ni se alcanza a ver pero ahí. Vamos bien, en unos minutos más ya va a amanecer y ya todo esto se verá mejor. Miren que bonito se ve nada más, nada más deja que amanezca y ya verán un paisaje mucho mejor. Bueno amigos, después de unos cuantos minutos ya estamos aquí dándole duro al trabajo. Miren nada más ya se nos amaneció. Ahí ya se alcanza a ver el pueblo. Estamos aquí en el cerro, se siente, se siente el frío. Con un poco de viento pero está muy bonito por acá. Bueno, en un poco de viento que tiene un cepillo. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video